La continua exposición al frío, al calor, la lluvia, al polvo, hacen que los faros del vehículo tiendan a amarillar y a deteriorarse con el paso del tiempo. Veamos cuáles son los pasos correctos para recuperarlos y devolver de su transparencia original. En primer lugar, vamos a proteger con cinta americana la superficie alrededor del faro. Desengrasamos la óptica con un desengrasante especial para plásticos. Una correcta limpieza nos ayudará a realizar una reparación mucho más efectiva. A continuación, eliminaremos las rayas y arañazos del faro mediante el lijado. Lijamos la óptica con un papel abrasivo P600. Este paso se puede hacer tanto con lijadora como de forma manual. Seguidamente, limpiaremos la superficie de los focos con un soplador y desengrasaremos para comprobar que hemos eliminado el color amarillento y los posibles defectos superficiales. Acabaremos el proceso de lijado con un P800, con el fin de afinar la superficie. Aplicaremos nuevamente desengrasante para plásticos, para eliminar cualquier resto de polvo generado por el lijado. Enmascaramos correctamente el área alrededor del faro. Para ello, utilizamos cinta de carrocería y cinta más plástico. Para asegurarnos de que no haya quedado ninguna partícula en la superficie, volveremos a desengrasar el faro y pasaremos una valleta a trapapolvos. Como paso final, barnizaremos la superficie. Para ello, utilizaremos un barniz en spray de dos componentes que nos aporte un excelente brillo, nivelación, transparencia y un rápido secado. Para catalizar el barniz en spray, lo agitamos y quitamos la tapa inferior. Tiramos de la anilla y la giramos 360 grados. Finalmente, aplicamos el barniz de forma regular y homogénea sobre la superficie. Siguiendo estos pasos, devolveremos a los faros la transparencia del primer día, aportándoles al mismo tiempo una gran protección y durabilidad.